Hola mis chicos y chicas saludos como están espero que se encuentren todos muy muy bien Bueno mis chicos pues gracias a todos por estar aquí acompañándome una vez más en mi canal Y bueno pues vamos a comenzar con este diseño Bueno pues para todas mis chicas que han visto ya la mayoría de mis videos Y que han visto los últimos videos que he subido Bueno si ustedes recuerdan estas manitas pues estas manitas venían super maltratadas anteriormente La vez pasada pues ella vino a que le arreglara dos uñas quebradas que traía que le habían hecho los asiáticos Y pues no sé si ustedes recuerden que les comenté en el video que yo normalmente no trabajo con trabajos de otras personas Tengo que remover el set completamente y volver a hacer esta aplicación nueva Ya que pues uno no sabe nunca que es lo que le están aplicando en otros lugares Bueno pues ya pasaron casi dos meses que ella regresó Aquí a mi mesa de trabajo Este pues sus uñas como pueden ver ya están muchísimo mejor No sé si ustedes recuerdan que las uñas las traía hasta así como unos pozos Unas líneas o sea los anillos de fuego Perdón Super marcados Y bueno pues ya todo eso ya se Ya creció su uña Ya no lo tiene Lo único que tiene pues maltratadas sus uñas debido a que ella se las muerde Pero dentro de lo que cabe pues sus uñas ya están más sanas Ya no tiene esos anillos de fuego Ya tiene sus uñas pues mejor Más recuperadas Y bueno pues aquí vamos a comenzar a hacer lo que es el set nuevo Bueno este es un video súper rapidito Pero quise este pues por primera vez hacer lo que es el story time Por fin me animé ya que pues a veces siento como que Ay como que no va a llamar la atención este video Pero bueno algunas chicas me dijeron que si querían saber que es lo que me ha pasado Que anécdotas yo tengo yo Y bueno pues yo a una muchacha por ahí Una youtuber le comenté acerca de una visita de casa Que ella tuvo su experiencia de ella Y pues yo dije bueno porque no Fue la única vez que yo fui a hacer uñas a domicilio Y eso fue que fue cuando yo empecé a hacer uñas Estoy hablando hace de 3 años Exactamente sí Exactamente en mayo o junio Empecé yo a hacer uñas Que fue también cuando yo empecé a trabajar en la gasolinera Donde ahora trabajo Son 2 años mentiras 2 años Entonces yo me estaba moviendo del rancho donde yo vivía a un nuevo hogar Entonces pues ella Esa muchacha le urgía que le hiciera las uñas Porque iba a tener una fiesta el fin de semana Entonces pues ella me dijo Me pidió de favor que pues le hiciera las uñas Yo le dije a ella pues que yo no tenía Un lugar donde hacerle las uñas Porque todo estaba empacado No tenía una mesa Todo o sea apenas me acababa de mover Chicas así imagínense No había pasado ni la primera noche En mi lugar de En mi lugar nuevo Mi nuevo hogar Entonces pues ella no sabía Porque pues tenía 22 días Que no había acudido conmigo Y todo esto pasó súper rápido Que nos desalojaron de la otra casa Porque pues el señor Contrató a una nueva persona Y esa persona se quedó sin hogar Le pidió de favor a mi esposo Que trabajara para él Pero pues el ingreso que Él estaba ofreciendo era muy poco Y pues mi esposo gana un poquito más De lo del ingreso que le brindaba Y pues mi esposo no aceptó Entonces nos pidió la casa Y pues en un mes tuvimos que conseguir Un nuevo hogar para salirnos O sea estaba dentro de la ley Nos dio los 30 días Que se le llama 30 días de noticia Y bueno pues comenzamos a buscar casa Entonces ese muchacho Pues yo ni le había comentado nada Tenía 15 días sin ir a la A hacerse las uñas Y ya cuando me habló Para pedirme cita Le dije sabes que no puedo Porque pues me acabo de mover Ya no vivo en un lugar Donde vivía antes Ella se asustó Porque normalmente yo Me muevo para Portland Siempre ando de un lugar a otro Y me dijo sabes que Ojalá y no te hayas movido muy lejos Dice porque yo necesito mis uñas Y le digo pues no puedo Porque pues tengo todas mis cosas empacadas No puedo de verdad No tengo ni mi mesa Todo está en el garage Allí amontonado Ay me suplico Le digo mira pues Yo lo que puedo hacer Es irte a hacer a tu casa Pero sería un diseño sencillo Porque pues no sé Donde está toda mi decoración Está en cajas Y pues sería una buena odisea Que me pondrías a hacer Para buscar todo mi material Entonces le digo sí, sí, sí Lo único que quiero Es que me pongas mis uñas Ven a mi casa Y le digo bueno Pues la casa tiene que estar Un poquito calientita Para que Era en tiempo de calores Medios calorcitos No estaba tan fresco No estaba tan caliente todavía Pero este Si le dije a ella Que necesitaba Que el área Donde íbamos a hacerle las uñas Tenía que estar un poquito Calientita Para que seca el acrílico Me dijo sí No hay problema Y pues también le advertí Que el monómero El aroma pues era un poquito fuerte Entonces me dice No, no hay problema Bueno pues ahí voy yo Con mi Con mi maletín Recuerdo que tenía Una maletita De mis hijas Donde ellas agarraban Sus cosas De las barris Y todo eso Y yo se las pedí prestada Y ahí metí Algunos acrílicos Metí mi Mi drill Metí mis tips Y demás Entonces bueno Pues ya Esta la cita Era a las 7 de la noche Incluso Y me acababa de bañar Porque pues ese día Había trabajado Me fui a A su casa Llegué a su casa Me dieron la bienvenida No, pues me dijeron Siéntate aquí Bla, bla Me atendió muy bien el señor No me puedo quejar Pero mis chicas Empecé a pegarle los tips A limar Y todo lo que se hace Lo básico Pero ya cuando empecé A sacar el monómero Y lo apliqué en el bodete Lo puse El monómero que iba a utilizar Pues empezamos Ya nomás vi que el señor Se empezó a tapar las narices Y así Y le digo Lo siento Le digo Pero el monómero Si tiene un poquito Era más fuerte Y era el de Mia Secret Imagínense No, doña Dice ¿Y usted cómo sale Cuando termina de hacer uñas? Le digo No, pues ya El aroma Yo ya estoy acostumbrada No, dice Esa Mother Dice Huele horrible No Ay, por dios Se me salió el nombre No, dice Vete de aquí Dice No, no te vas a estar aquí Ay, Dios mío Pues mis chicas ¿Qué más? Este Abre las ventanas Porque huele Geriondísimo Me empecé a sentir nerviosa Dije ¿Qué voy a hacer ahora? Ay Sentía Como que se me quedaba viendo Sentía que Ay, no sé Esa sensación horrible Que se siente De que ya te da vergüenza Te sientes ansiosa Quieres terminar rápido Y sientes que no haces El movimiento rápido Que no haces las uñas rápidas Que te tardas horas E incluso Iba comenzando Mis chicas Era como el tercer set Que yo le hacía a ella Entonces Ay, no Ya estaba yo nerviosa ¿Y qué hago? Y Dios mío Bueno, pues Abrieron todas las ventanas Pusieron ventilador Lo peor que pudieron hacer Pusieron un ventilador Oh my god El acrílico no me secaba Pues ya le dije yo Si no este Si no apagas el aire El ventilador Porque pues es aire Y el monómero El acrílico seca Con lo caliente Y aquí está muy fresco Y no va a secar Va a tardar bastante Y bueno Pues ya seguí Con la segunda mano Cuando iba a limar Dicho y hecho El acrílico Todavía estaba fresco Oh my god Trágame tierra Bueno Pues ya se había contaminado Toda la casa del monómero Del aroma del monómero El señor estaba Que casi nos tragaba vivas No, pues que salgan Se hubieran salido al garage Que no sé qué No sé qué tanto Pero cuando yo llegué Me dijo ahí mismo Que en el comedor Yo les advertí Los niños también Se estaban quejando Ma, huele muy feo Ma, esto Ma, el otro Y yo así como que Dios mío Bueno, pues ya Le dije yo a ella Regálame una bolsita así Plop O una botella vacía De agua Para echar la toalla La servitualla Que usé el número Y todo Donde sequé mi pincel Para pues Que se vaya el aroma Más pronto Bueno Pues ya A la hora de limar No, que el polvo Que me estaban volatos Ay, que los niños En fin Chicas La verdad Que desde ahí Dije yo nunca vuelvo A hacer uñas En otro lugar Me dice la persona A ella dice En vez de que yo En vez de que usted Le cobre a mi mujer Por las uñas Dice En vez de que el que Le voy a cobrar Soy yo Dice Porque me dejó Mi casa Bien Gedión Todavía eso Válgame Dios Dije yo Trágame tierra Pues mis chicas Por pena y todo Me tocó bajarle El precio Le bajé 10 dólares Del precio Porque si me sentí Tan apenada Ustedes díganme Que piensan Creen que estuvo mal Lo que hice Veo sus comentarios Mis chicas Los estaré leyendo Y bueno Pues esa fue La primera Y única Y de Y única vez Que fui A hacer Uñas a domicilio De verdad Sentí que duré Horas eternas Haciendo ese ser Pero bueno Mis chicas Así fue como quedó El diseñito Espero que les guste Nos vemos En el próximo videito Cuídenseme mucho Bye bye Bendiciones